Ya se abrieron las inscripciones para el evento más grande de emprendedores adventistas. HIFE Latinoamérica te invita a quedarte hasta el final del video para obtener todos los detalles. Ahora al final de la Escuela Sabática Like encontrarás el nivel Caleb, un desafío para poner a prueba tus conocimientos. ¿Podrás superarlo? ¡No te lo puedes perder! Durante años José Antonio vivió en las calles de Palma, España, como un vagabundo. Con su cabello y su barba canosos y desordenados, José parecía mucho mayor que sus 57 años. Un día, Salva García, el dueño de una peluquería, se acercó a José y le propuso un cambio total de imagen. ¡Y José aceptó! ¿Se imaginan la escena? ¡Qué lindo! ¡Salva le iba a salvar su imagen! ¡Correcto! Ya con José en el sillón del salón, todo un equipo de profesionales cortó, tiñó y peinó los mechones enredados de cabello y barba. Luego le consiguieron ropa nueva y elegante, y entonces vino la revelación. Cuando José se sentó frente a un espejo, le brotaron lágrimas. ¡Este soy yo! ¡Soy tan diferente! ¡Que nadie me va a reconocer! Y luego agregó que lo que le hicieron no fue solo un cambio de look, sino un cambio de vida. En Efesios 4, 17 al 32, Pablo afirma que los creyentes han experimentado una transformación completa. Se despojaron de su antiguo yo y abrazaron una nueva identidad. Es algo parecido al cambio de José Antonio. La diferencia es que nuestra transformación en Cristo no es una mera transformación externa. Incluye renovar la actitud de la mente. Escuela Sabática Like presenta la serie Efesios, una carta escrita tras las rejas. Lección 8. Vidas moldeadas por Cristo y palabras inspiradas por el Espíritu. Hasta este punto de la carta, Pablo ha dejado más que claro que Dios ama a los gentiles y que quiere salvarlos. Pero cuidado, el hecho de que Dios los ame no significa que Dios apruebe el estilo de vida de los gentiles. A causa de la ignorancia que los domina, están alejados de la vida que proviene de Dios, han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Oigan bien, esto tiene que ver con todos nosotros. ¿Por qué? Porque así como los Efesios venían de una cultura de hechicería e inmoralidad, todos nosotros también nacimos rodeados de una cultura. Pero cuando aceptamos el Evangelio, es necesario evaluar esa cultura. Hay expresiones culturales que no se oponen a nuestra fe. Es hermoso entrar a una iglesia en Guatemala y ver a nuestras hermanas adorando a Dios con sus coloridos trajes típicos, o escuchar una alabanza en el Perú con un instrumento típico como la zampoña. Ah, pero cuando nuestra cultura se opone a nuestra fe, debemos rechazarla. ¿Seguiremos carnavaleando porque nacimos en una cultura de carnaval? ¿O seguiremos conservando ídolos porque nacimos en una cultura de idolatría? No, y es justamente de eso de lo que está hablando Pablo. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿cómo podemos permitir que nuestra vida sea moldeada por Cristo? En primer lugar, permitiendo un cambio de ropa. Hoy día es muy común escuchar... No tengo casi ropa. Pero al abrir el clóset, realmente lo que no hay es casi espacio para tanta ropa. En la época bíblica no era así. Los hombres usaban una túnica hasta la rodilla como prenda interior y una capa o manto para ofrecer protección contra el sol. Del mismo modo, las mujeres vestían túnica y manto. Pero no crean que tenían un clóset lleno de prendas. Típico. El Efesio nos puede contar un poco más al respecto. Lo usual era que cada persona tuviera una sola muda de ropa y que la conservara durante mucho tiempo porque las prendas eran preciosas y caras. ¿Creen que les hubiera gustado vivir en esa época? No estoy muy segura. ¿Cómo creen que se sentían las personas cuando cambiaban de ropa? Debía ser todo un acontecimiento. Exacto. Por eso Pablo compara la transformación del creyente con un cambio de ropa. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. ¿Lo notan? Pablo describe el cambio en tres pasos. Nos quitamos la ropa de la vieja naturaleza, es decir, renunciamos a nuestros pecados, incluso aquellos que están arraigados en nuestra cultura. Renovamos nuestra mente, como si nos diéramos un buen baño interior para quedar como nuevos antes de ponernos el nuevo vestido. Y luego sí, nos ponemos la ropa de la nueva naturaleza, nuestro nuevo modelo divino de vida. Eso fue lo que hizo el padre del hijo pródigo, ordenó que le pusieran un nuevo vestido. ¿Se imaginan el cambio? Algo parecido al de José Antonio. Esto nos permite concluir que nuestra transformación en Cristo debe notarse. En segundo lugar, permitiendo un cambio en nuestra forma de hablar. A partir del versículo 25, Pablo sigue refiriéndose al cambio de ropa desde un enfoque más práctico. Menciona varios tipos de ropas viejas que debemos desechar y sus respectivas ropas nuevas para reemplazarlas. La ropa vieja de la mentira, la ropa vieja del enojo, la ropa vieja del hurto, la ropa vieja de las conversaciones obscenas, de la amargura, de los gritos, de las calumnias, las cuales deben ser reemplazadas por la ropa nueva de la verdad, de la reconciliación, del trabajo honrado, de las palabras edificantes, de la bondad, del perdón, de la compasión. Y no sé si lo notaron, pero la mayoría de esas ropas tienen que ver con el habla. Seamos claros, estar bien vestidos es importante, pero no es suficiente. Una mujer se puede sentir muy atraída por un hombre elegante y perfumado, pero si éste, al abrir su boca, sólo habla malas palabras, ¿cómo creen que se sentirá ella? Desilusionada. Se alejaría inmediatamente. A metros y de perfil. Bueno, lo que Pablo quiere decir aquí es que nuestro cambio de ropa debe ir acompañado de un cambio en nuestra forma de hablar. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Oigan bien, al igual que el cambio de ropa sólo se puede dar por la obra de Cristo en nuestras vidas, el cambio en nuestra manera de hablar también tiene que ver con la obra interna que hace Cristo en nuestras vidas. Lucas, el compañero de viajes de Pablo, lo dejó claramente registrado en su evangelio. El Señor Jesucristo enseñó que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Lo notan? Si el cambio de ropa no va acompañado de un cambio en el hablar, nuestra transformación no será más que una simple fachada. Y en tercer lugar, permitiendo un cambio en nuestra relación con el Espíritu. En medio de su exhortación a permitirnos ser transformados por Cristo, Pablo hace una advertencia desalentadora, que es a la vez una promesa conmovedora. ¿A qué nos referimos con eso? Vamos a escuchar la advertencia para luego analizarla. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. La advertencia es clara. Si nos seguimos aferrando a nuestras ropas viejas, aun cuando ya nos hemos hecho cristianos, agraviamos al Espíritu Santo. Este término agraviar, también traducido como contristar en otras versiones, corresponde al término griego lupeo, que significa causar tristeza. Lo que está advirtiendo Pablo, es que cuando nos ponemos la ropa de la verdad para predicar, pero fuera del púlpito seguimos con la ropa vieja de la mentira, entristecemos al Espíritu Santo. Cuando vestimos la ropa nueva de la bondad frente a algunos, pero conservamos la ropa vieja de la amargura frente a otros, entristecemos al Espíritu Santo. Cuando mostramos la ropa nueva de la compasión en la iglesia, pero nos la pasamos con la ropa vieja de los gritos dentro de casa, entristecemos al Espíritu Santo. ¿Pero saben cuál es la promesa implícita aquí? Que como el Espíritu Santo ya nos selló para el día de la redención, sí, se entristece, pero no se va. El Espíritu tiene la intención de permanecer en los creyentes, marcándolos como propiedad divina y como protegidos de Dios hasta la venida de Cristo. ¿Lo seguiremos entristeciendo? ¿O nos mantendremos vestidos con la ropa de Cristo? Quitémonos el ropaje de la vieja naturaleza y pongámonos el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos la serie Efesios, una carta escrita tras las rejas. Atención a todos los emprendedores. Desde este 7 de agosto están abiertas las inscripciones para el evento más grande de emprendedores adventistas a realizarse en Medellín del 16 al 19 de noviembre. Podrás participar del Foso de los Leones, la gran oportunidad para recibir apoyo e inversión para tu idea de negocio. Inscríbete en HiPlatinoAmerica.org. Recuerden que juntos podemos crecer más. Si ya viste la Escuela Sabática Like, ahora podrás medir cuánto aprendiste y saber si has alcanzado el nivel Kale. ¿Estás listo? Lección 8. Vidas moldeadas por Cristo y palabras inspiradas por el Espíritu. ¡Hola Kale! Esta semana estudiamos la lección titulada Vidas moldeadas por Cristo y palabras inspiradas por el Espíritu. Y como siempre, realizaremos 15 preguntas acerca del video de la Escuela Sabática Like. Si respondes bien 5 preguntas o menos, te quedarás en el nivel Acán. ¡Cuidado! Solo has ganado piedras y más piedras. Si aciertas entre 6 y 10 preguntas, alcanzarás el nivel Manasés. Has logrado algo, pero aún te falta mucho por conquistar. Si alcanzas a responder entre 11 y 13 buenas, alcanzarás el nivel Josué. Has ganado un gran territorio. Puedes dormir tranquilo. Y si aciertas 14 o 15 preguntas, alcanzarás el nivel Kale. Eres todo un conquistador y un vencedor de gigantes. ¿Preparados? ¡Comencemos! Primera pregunta. ¿Qué edad tenía José Antonio en la historia presentada en el video de introducción de esta semana? A. 55 B. 57 C. 52 D. 53 ¡Tiempo! La respuesta correcta es la B. 57 Segunda pregunta. En Efesios 4, 17 al 32, Pablo afirma que los creyentes han experimentado A. Una transformación completa B. Un dolor completo C. Un arrepentimiento completo D. La salvación completa La respuesta correcta es la A. Tercera pregunta. ¿De qué se despojaron los creyentes y qué abrazaron según Pablo? A. De sus riquezas, una nueva fe B. De sus prejuicios, a los gentiles C. De su antiguo yo, una nueva identidad D. De su orgullo, unas nuevas creencias ¡Tiempo! La respuesta correcta es la C. Cuarta pregunta. ¿Qué es lo que Dios no aprueba de los gentiles aunque los ame? A. Su hipocresía B. Su estilo de vida C. Su rebeldía D. Su idolatría La respuesta correcta es la B. A causa de la ignorancia que los domina Están alejados de la vida que proviene de Dios Han perdido toda vergüenza Se han entregado a la inmoralidad Y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes Quinta pregunta. Según el video, ¿qué deberíamos evaluar cuando aceptamos el Evangelio? A. Nuestro carácter B. Las 28 creencias C. Los dirigentes de la iglesia D. La cultura en que nacimos ¡Tiempo! La respuesta correcta es la D. La cultura en que nacimos Sexta pregunta. ¿Qué instrumento típico del Perú se menciona en el video de esta semana? A. Zampoña B. Huancara C. Quena D. Bombo La respuesta correcta es la A. La zampoña Séptima pregunta ¿En qué situación deberíamos rechazar nuestra cultura? A. Cuando es demasiado extrovertida B. Cuando se opone a nuestra fe C. Cuando se parece a la de otros D. Cuando es aburrida La respuesta correcta es la B. Como los carnavales, la idolatría, etc. Octava pregunta ¿Cuál de los siguientes cambios no se menciona entre los que debemos permitir para que nuestra vida sea moldeada por Cristo? A. Un cambio de ropa B. Un cambio en la forma de hablar C. Un cambio en la relación con el espíritu D. Un cambio de personalidad La respuesta correcta es la D. Novena pregunta Según el video de esta semana, podemos concluir que nuestra transformación en Cristo A. Debe notarse B. Puede ser fingida C. No debe ser forzada D. Debe disimularse La respuesta correcta es la A. Décima pregunta ¿Con qué está relacionada la mayoría de la ropa vieja y nueva que se mencionó como ejemplo en el video de esta semana? A. Con las apariencias A. Con las apariencias B. Con el habla C. Con el pensamiento D. Con los frutos del espíritu Tiempo La respuesta correcta es la B Dios nos ayude a utilizar el don del habla de la mejor manera Siguiente pregunta ¿Dónde se menciona que de la abundancia del corazón habla la boca? A. Juan 6.45 B. Lucas 6.45 C. Mateo 6.45 D. Marcos 6.45 La respuesta correcta es la B El Señor Jesucristo enseñó que de la abundancia del corazón habla la boca Pregunta número 12 Lo que nos dice Pablo en Efesios 4.30 es una A. Oferta B. Sentencia C. Advertencia D. Motivación Tiempo La respuesta correcta es la C No agravien al Espíritu Santo de Dios Con el cual fueron sellados para el día de la redención Siguiente pregunta ¿Qué significa el término griego lupeo? A. Lucrar B. Localizar C. Transformar D. Causar tristeza ¡Tiempo! La respuesta correcta es la D Causar tristeza Pregunta número 14 ¿Cómo se define en Efesios 4.24 el ropaje de la nueva naturaleza? A. Creada a imagen de Dios A imagen de Dios En verdadera justicia y santidad Última pregunta Lo que le hicieron a José Antonio no fue solo un cambio de look Sino un cambio de A. Personalidad B. B. Vida C. Vivienda D. Temperamento D. Temperamento Tiempo La respuesta correcta es la B C. Terminamos Ahora déjanos un comentario Diciéndonos a qué nivel has llegado Si alcanzaste el nivel Kalef ¡Felicitaciones! Y si no La próxima semana Tendrás una nueva oportunidad de lograrlo Porque siempre debemos apuntarle Al nivel Kalef Recuerden que juntos podemos Crecer Más C. Terminamos